Muy buenas, soy Beagle y hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy importante porque este vídeo es de hoy para mañana porque mañana va a salir una nueva update de Need for the Speed Payback que va a traer el modo libre multijugador que vamos a poder conducir con amigos y se va a llamar Hangout, esto es todo lo que han dicho, han dicho que va a salir mañana, día 13 de febrero de 2018 también dicen que este modo va a ir actualizándose así que a lo mejor ahora mismo vamos a tener simplemente un modo libre pero a lo mejor luego vamos a tener actualizaciones que nos traigan actividades desafíos que recuerdan a Need for the Speed Moves Wanted 2012 que si es así va a ser muy divertido. Luego tenemos Catch-up Packs, estos packs se desbloquean al acabar el capítulo 3, 4 y 5 respectivamente y cada uno de estos packs va a llevar, bueno que cuando lo compremos nos va a subir de nivel las piezas de nuestro coche hasta el 6, 11 y 16 respectivamente también estos packs van a costar 71.000, 131.000 y 180.000 dólares dentro del juego respectivamente ya os digo, cada pack pues va a costar eso y va a subir las piezas de nuestro coche automáticamente hasta ese nivel nos va a ayudar muchísimo porque hay gente que no le mola comprar las piezas o las cartitas o hacer carreras para conseguirlas así que yo encuentro esto que hacía muchísima falta también dice que van a traer nuevas variantes de neones y humos de neumático que bueno, para quien lo quiera, ahí está también una opción que creo que va a ayudar muchísimo a bastante gente es que vamos a poder destruir, quitar o vender las piezas que no tengamos equipadas en nuestros coches, así que esto va a ir muy bien porque antes tenemos que romperlas uno a uno así que mira, ahora más comodidad para nosotros también dicen que vamos a tener una actualización sobre snapshot pro el cual pues es el modo foto que nos dice que vamos a tener más claridad en algunos objetos y bueno, algunas cosas nos van a dar que para los que les gusta mucho la fotografía pues nos va a ir muy bien también van a mejorar un poquito el menú principal o el menú, el front menu que es cuando encendemos el juego que bueno, ahí está, que sea bienvenido este cambio y esto que es para hoy, 12 de febrero, que ha salido esta noticia para mañana, 13 de febrero, así que mañana preparados para descargar el update para jugar al modo libre que creo que es lo que íbamos esperando casi todos que jugamos en Need for Speed un saludo y hasta la próxima, chao